Cualquier mente perversa, mezquina, hipócrita, sinvergüenza, se puede atrever a decir que con la vida y con la sangre de los y las salvadoreñas se pueden pedir votos. Que al perder el presidente se van a abrir las cárceles y van a salir los criminales. Solo una mente obtusa puede decir o dar esas declaraciones. Todo lo que nosotros estamos viviendo es producto de la incapacidad y de la cobardía que los gobiernos que ellos representan tuvieron o de la tregua que hicieron con las pandillas. Nosotros vamos a seguir con esas medidas que han dado los resultados que nunca en la historia de este país se había tenido, a pesar del gobierno que nos heredó el FMLN. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, le contesta a la diputada del FMLN, Marleni Funes, cuando se discutía la decimoquinta prórroga del régimen de excepción en la sesión plenaria número 110. Quédate y mira el video hasta el final. Un diputado que habló al principio dijo que la oposición se oponía al régimen por temas electorales. Eso es totalmente falso, porque si nosotros viéramos el tema de la víctima del régimen de excepción como tema electoral, estaríamos aplaudiendo y votando a favor de una medida que genera un clima de aparente seguridad, pero que ve a víctimas inocentes como un número nada más. Desde hace 15 meses que inició esta medida, que no forma parte del plan control territorial, sino que fue una medida desesperada ante la incapacidad para poder manejar el tema de seguridad, vuelve lo excepcional regla general. Por eso es que somos conocidos a nivel internacional. Si la oposición de este país viera este tema de manera electoral, les estaríamos acompañando, porque más del 97% de la población avala estas políticas. Pero nosotros no lo hacemos por voto, nosotros lo hacemos por justicia, por dignificar a las víctimas del Estado y a las víctimas de la delincuencia. Cualquier mente perversa, mezquina, hipócrita, sinvergüenza, se puede atrever a decir que con la vida y con la sangre de los y las salvadoreñas se pueden pedir votos. Eso es mezquina, eso es mezquina, ese tipo de funcionarios no queremos en el país. Queremos un país, como dijo una diputada, que dijo que ella sabe dónde está. Ella vive en la capital financiera del mundo. Hemos tenido un despegue económico bárbaro. Somos un país donde no hay crisis económica. En ese lugar es que vive ella, de ese lado es que está ella. Ella no vive en El Salvador. Ella vive en el país del tren del Pacífico, del aeropuerto de la Unión, de la ciudad Bitcoin, de los bonos Bitcoin. Ahí vive ella. No vive en El Salvador. No sabe ni en qué día está. No sabe. A los policías, a los soldados que están haciendo una gran labor, ojalá que todas estas capturas arbitrarias, pido a Dios que no se las recarguen a ustedes, los que andan en la calle, exponiendo su vida. Porque los policías, a diferencia de los 84 diputados que habemos acá, no tienen seguridad privada. Ojalá que cuando esto algún día termine, no sean los agentes de seguridad, los que andan en la calle, a pie, exponiendo su vida, los que tengan que responder por estas capturas arbitrarias. Porque no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Grandes dictaduras militares han caído con el paso del tiempo. Y esta algún día caerá. Y ojalá que recuerden mis palabras, y no sean enjuiciados los pobres agentes policiales que andan a pie en los barrios, en las colonias, en los cantones. Porque la ley es como la culebra. Pica al pobre, al descalzo. Que al perder el presidente, se van a abrir las cárceles y van a salir los criminales. Solo una mente obtusa puede decir o dar esas declaraciones. ¿Qué necesidad hay de que ustedes vayan a los territorios a llorar, diciendo, no voten por la oposición, porque el día que la oposición tenga más diputados, van a derogar el régimen y van a abrir las cárceles? Entonces, ¿de qué lado está la oposición? Torpe seríamos si no quisiéramos un país seguro. Por supuesto, que queremos un país seguro. Que queremos un país con una economía próspera. Queremos un país donde haya libertades. Queremos un país donde haya trabajo. Pero ese país no puede sentar sus bases. En sangre de gente inocente. A esos agentes de seguridad. Que andan comiendo con un aguacate y un dólar de tortilla en las esquinas de los barrios y de las colonias. Porque así les toca. Comer en la mano. Estos diputados no creen que comen en la mano. No, ellos están bien alimentados. Algunos están más gorditos de como empezaron el periodo. Pero, ¿qué se puede esperar de una clase política? Que no saben ni que quieren. Y que por accidente llegó aquí. Porque los diputados se dicen entre ustedes mismos. Llegaron aquí por fraudes internas. Y llegaron aquí por la N de nada. Hemos escuchado el país en la visión del FMLN que sigue ahora con la estrategia de querer estar asustando por el petate del muerto. La oposición y el FMLN está como aquellos tengereches cuando les cortan la cola. Que quedan temblando y no saben qué es lo que ha pasado. La verdad es que cuando les gusta hablar de números, sí es cierto. Cada número es una familia. Y eso es completamente cierto. Y dentro de esos números son 120 mil asesinatos que dejaron que las pandillas cometieran en los territorios. Cuántas familias, cuánto sufrimiento sucedió ahí. Y también para seguir hablando de números, solo los números en los gobiernos del FMLN entre el 2015 y el 2018. Fueron 389 fallecidos privados de libertad que estuvieron. Y esos que no estaban con 70 mil privados de libertad menos. Obviamente nosotros lamentamos el fallecimiento de un salvadoreño, sea de donde sea. Pero ponerse a hablar de números y ponerse a hablar de las cosas que ahora están sucediendo. Sin lograr aceptar de que todo lo que nosotros estamos viviendo es producto de la incapacidad y de la cobardía que los gobiernos que ellos representan tuvieron. O ya se les olvidan los nombres como Aristide Palencia o Benito Lara. Lo que hicieron. O de la tregua que hicieron con las pandillas. Que hasta su ex presidente Mauricio Funes se lo sacó en cara ahorita y cuando les dijo. Y ahora la dirigencia del FMLN ya se les olvidó que pactaron con las pandillas. ¿Y eso qué es? ¿Y de qué se trata eso? Si nosotros no quisiéramos estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita. Nosotros no quisiéramos tener un régimen de excepción ahorita. Pero nosotros nos vemos en la necesidad porque ese es el país que ustedes, los gobiernos de ustedes nos heredaron. Los gobiernos de ustedes que de una manera cobarde entregaron los territorios. O ya se les olvida cuando llevaban al CIRRA y al viejo Linn allá a Soyapango. Cuando los llegaban a hablar y les daban conferencia de prensa y les habían prometido espacios en la vida política de acá. Si el proyecto que tenían es el mismo proyecto que hizo el FMLN cuando allá en 1992 transaron. Entonces el FMLN estaba transando con las pandillas y les iba a dar lo mismo. Un espacio en la vida política. Aquí los querían tener. A ellos. No, eso gracias al pueblo salvadoreño no ha pasado y no pasó. Nosotros vamos a seguir con el régimen de excepción. Nosotros vamos a seguir con esas medidas que han dado los resultados que nunca en la historia de este país se había tenido. A pesar del gobierno que nos heredó el FMLN que fueron creo incluso me atrevería a decir que los más sinvergüenzas en ese sentido. Porque fueron los que pactaron cuando les pagaban a las pandillas para que votaran por ellos. Y no hay videos ahí. Si aquí no es como que nosotros no los estamos inventando. Si hay videos. Cuando pagaban. Hay personas que están acusadas de eso. Que la justicia en este país los tiene señalados. O eso. ¿Y quiénes son ellos? No son miembros del FMLN. No, si es que es bien bonito venir a hablar ahora. Pero ¿y qué es lo que pasó con los años anteriores? ¿Y qué pasó con estas 120 mil familias que dañaron los pandilleros? ¿O ahora es mentira que entregaron los territorios a las pandillas? Es mentira. Eso no sucedió. Y todavía queriendo ver como tontos a los elementos de la policía y de la Fuerza Armada. Diciéndoles ojalá que no sean ustedes. Y que comen tortillas con la mano. Y como que con esas cantaletas quieren tener a la gente. Si aquí es de accionar y de dar resultados. Y las acciones y los resultados que se están teniendo ahorita. No se comparan a los que han tenido los gobiernos que estuvieron antes del 2019 en este país. Fueron alrededor de 30 años en los que estuvieron jugando con la gente. Que estuvieron jugando con la población. Que estuvieron asesinando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. A las familias llegaban y las masacraban. Y esos cuentos, ¿cuándo van a venir a hablar esas historias acá? ¿O ya se les olvidó? ¿O borramos la historia simple y sencillamente? No. No. Repito. Si nosotros como país no quisiéramos estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita. Con estas medidas. Se están viviendo y se está tomando esta acción. Porque eso fue lo que el gobierno del FMLN nos heredó. En los 10 años que este país confió en ellos. Esa es una realidad que ha quedado registrada y quedará registrada en la historia de este país. Y no me voy a cansar de decirlo. Lo que se está haciendo ahora es corrigiendo la plana de los gobiernos anteriores. Lo que se está haciendo ahora es tratando de corregir ese país que nos heredaron. Enrumbarlo de nuevo hacia un país nuevo. Y ese es el país que nosotros estamos viviendo ahora. Pregúntenle a la gente. Si ellos mismos dicen el 97% de la población está contenta con las medidas. Y entonces ¿por qué será? ¿Por qué será? Es importante y ahora una vez más el pueblo salvadoreño debe de entender. Y debemos de mantenernos firmes en las decisiones que se están tomando. Porque vemos la visión que sigue teniendo la oposición sobre este tema. Lo demostraron en su momento. Y lo siguen demostrando ahora. Repito, pueblo salvadoreño. Al igual como decía anteriormente. Nosotros no nos vamos a detener. Y agradezco una vez más esta iniciativa que nos hizo llegar el presidente Nayib Bukele este día. Y agradezco una vez más a los agentes de la Policía Nacional Civil y a los elementos de la Fuerza Armada. Por esa labor que están haciendo. Esa labor histórica que este país se los está agradeciendo. Y se los va a agradecer por toda la historia de nuestro país. ¡Suscríbete!